En los neves días, Enrique Peña va a dar su primer informe de gobierno. Haciendo remembranza, él dijo que en su gobierno iba a tener respuestas eficaces y concretas, pero que además dijo que iba a mejorar el ingreso de todas las familias mexicanas. A un año de su gobierno, yo le preguntaría a los mexicanos, a todos los ciudadanos de este país, empezando por ustedes, si creen que Peña Nieto ha cumplido. Consideramos que es un año de ensayo, más de error que de eficacia. Consideramos que es un año de ensayo, por fortuna, su primer año. No quisiera estar haciendo este comentario al final de su administración, porque efectivamente Peña hasta hoy se ha convertido en un simple administrador del gobierno federal. Sería abundante tocar temas de los cuales decimos que hay ineficacia, de que es un ensayo con muchos errores. Es pavoroso ver por todo el país que la ola de crímenes subyacen hoy en día. Es triste ver a las familias que deambulan en la búsqueda de su hijo, de su padre, de sus familiares, porque simplemente están desaparecidos. Es lamentable ver que la ciudadanía no acude a la Procuraduría de Justicia a interponer sus denuncias o querellas porque desconfía de la Procuración de Justicia en este país. La inseguridad sigue permeando en este país. La inseguridad, los crímenes, los desaparecidos, la corrupción, es un acto permanente, es una conducta política de esta administración que no se ha desvanecido aún todavía a un año de ejercicio gubernamental de Peña Nieto. Él dijo que iba a haber mejores salarios para las familias. Y lo más lamentable, y ustedes lo han registrado y lo conocen perfectamente bien, que no sólo no hay mejores salarios, hay desempleo. Las cifras oficiales nos indican que en el país hay no menos de 46 millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza. Y algunos de ellos en la pobreza extrema. Por eso nosotros decimos que es un año de ensayo, pero más de error que de acierto. Gracias por ver el video.